Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 18. Hoy vamos a dibujar este sencillo ejercicio que vemos por aquí, que es una hoja de papel, como la hoja de papel de una libreta, por ejemplo, con las líneas para marcar la guía de la escritura y con una lista de tareas. Es un ejercicio muy sencillo, no es nada complicado y está basado en la teoría que vimos en los dos ejercicios anteriores o en los dos videos anteriores sobre degradados CSS. Es bastante, bastante sencillo. Miren, aquí yo tengo mi HTML, muy sencillo, simplemente tengo un div con la clase paper y dentro de ese div tengo un h1 con el texto tareas, que es esto que vemos por acá, y luego tengo una lista, una lista ul y cada li es un item, no es una, es una tarea. Y listo. Eso es todo mi HTML. En mi CSS he importado una fuente, la fuente se llama Shadows Into Light To. Pueden buscarla en Google Fonts, me he importado de Google Fonts para que me dé este estilo bonito que parece escrito a mano. Tengo también en unas variables mi color de fondo, que es este marido suave, y el color de las líneas, que es este de acá. Cambiando esos valores en las variables va a cambiar completamente todo. Y básicamente eso es. Vamos a borrar todo lo demás. Todo lo demás. Hasta aquí. Voy a guardar. Y listo. Ahora vamos a volver a hacer nuevamente nuestra hoja de papel. Bien. Lo primero sería, tal vez, darle un background y usar el color fondo, la variable color fondo para este background. Y bueno, se aplica, ¿no? Se aplica el color de fondo. ¿Qué ha pasado? Ese es el color de fondo realmente. Color fondo. Acá me he confundido al declarar las variables. Este es el color de fondo y este de arriba, este medio rosado, es el color de las líneas. Me he confundido al declarar las variables. Sí, era el sentido opuesto. Perfecto. Bien. Luego, lo que tengo que hacer es simple y sencillamente, en el paper, ponerle un font family y esta fuente de acá, ¿no? Que es Shadows in Solite 2. Perfecto. Ya lo tengo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a darle un padding de un M para que el texto no esté pegado, ¿no? No esté pegado a los lados. Y creo que eso es todo. Vamos al h1. Al h1, a ver, un segundo. Voy a agrandar el tamaño de fuente. Al h1 le voy a dar un color. Dar red. Es un rojo oscuro. En realidad, los colores que les estoy dando no son colores que se me han ocurrido. Yo, previamente, al hacer el ejercicio, estuve probando los colores que convienen, que se vean bonitos. Y esos son los colores que estoy utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es una ocasión de simplemente que se me ocurrieron. Yo, previamente, he hecho mi tarea de buscar los colores porque demoraría mucho estar buscando los colores durante el video, ¿no? Bien. Ok. Dar red. Vamos a abrir un margin 0 al h1 porque los h1 siempre están con márgenes. Y, bueno, básicamente, eso es el estándar. Bueno, vamos al h1, al h1, a quitarle esas viñetas. Al h1, le vamos a darle margin 0. Veamos. Ok. Muy bien. Vamos a darle margin 0. Ahora vamos a darle list style none. Para que se vayan esos ahí. Perfecto. Y padding 0, me parece. Sí, para que se vayan esos elementos, ¿no? Pero el padding se lo vamos a dejar. El padding left que tiene el ul se lo vamos a dejar. Ahí se lo vamos a dejar. Ya, ahorita me van a entender por qué. Y a los li vamos a darle lo siguiente. Vamos a darle un font size un poquito mayor. 1.3 em. A ver. Me parece que sí. Y para generar ese check que aparecía al inicio, vamos a usar un carácter unicode, que es la manera más rápida. Podemos usar icon fonts también, que es otra manera. Pero en esto casi voy a usar unicode, que es más rápido. Entonces, vamos acá. Before. Content. Y vamos a buscar el carácter unicode para check. Check unicode. 2, 7, 1, 3. Perfecto. Entonces, vamos a hacer acá. Acuérdense de iniciarlo con el backslash siempre. Los unicode. Y ahí está. Qué lindo. Bien. Y vamos a darle un color. El color va a ser green. Un verde. Perfecto. Perfecto. Podemos darle un fun way ball. No sé si se aplique. Sí, sí se aplica el unicode también. Perfecto. El detalle acá es que vamos a darle un margin right de .5 em para que no esté tan pegado al texto. Muy bien. Yo, al propósito, he hecho que esta última tarea tenga más de una línea. Eso fue al propósito porque quiero que ustedes vean que cuando hay más de una línea, la siguiente línea aparece al nivel del check. Y no se ve bien, ¿no? Lo ideal sería que se vea aquí. Que la segunda línea aparezca acá. Los checks todos en una línea. Y los textos alineados. Lo que vamos a hacer para eso es muy sencillo. Vamos a darle un position. Acá. A los green, un position relative. Y a los before, que son los que dibujan el check. Vamos a darle un position absolute. Y un left de menos 1 em. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Podemos darle menos, incluso 1.5 em. Mucho creo, 1.2 em. Ahí está. Incluso creo que el margin right ya no es necesario. No, ya no es necesario. Ya no hace efecto el margin right porque lo estamos posicionando con position. Muy bien. Entonces, básicamente esto es todo. Ahora tenemos que dibujar las líneas. Para eso, lo que vamos a hacer es usar a nuestros degradados en CSS que ya hemos visto en videos anteriores. Así que vamos a hacer un linear gradient de... Que va a ir de color líneas a color fondo. Color fondo a color líneas. Ahí está. Muy bien. Y ven que sale el degradado desde el inicio hasta el final con esta transición suave. Ok. Pero no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es un poquito diferente. Así que vamos a manipularlo. Aquí está. Yo quiero que el color fondo, el color líneas, que en general la línea sea muy delgado. Entonces voy a hacer acá 98% para el color de fondo y el color líneas va a empezar en 98%. Al tener el mismo valor, tú sabes que no hay espacio para la transición y hay un corte sólido de color. Y como tú ves, el color líneas aparece abajo en una franja. Pero es una franja muy gruesa, no es una línea. Ok. Pero ¿cómo lo convertimos en líneas? Pues fácil. Y eso lo vimos en el video anterior. Usando background size. Con background size, lo que hacemos es decirle a este fondo que tome un tamaño. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que en el horizontal sea auto, para que sea... No, auto no. Miento, 100%. Porque si fuera auto se calcularía en función al vertical. Y en la vertical que tenga, por ejemplo, 40 píxeles. Vamos a ver. Guardo. Y ya ves cómo se han formado las líneas. ¿Sí? Entre una línea y la otra hay 40 píxeles. Hay 40 píxeles de distancia. Entonces, el siguiente reto, esto ya está hecho. El siguiente reto es simplemente que el texto se alinee perfectamente con estas líneas. Y eso se consigue con la propiedad lineHeight. LineHeight es altura de línea. Entonces, si cada... Entre línea y línea hay 40 píxeles. El lineHeight, por ejemplo, para los LI debe ser 40 píxeles. Y con eso se va a alinear a la perfección. LineHeight. Aquí está. Vamos a darle 40 píxeles. Guardo. Y bueno, ha cambiado el aspecto, pero no están alineados a la perfección. Eso tiene una razón. La razón es que el H1 nos está desmaquetando esta alineación. Entonces, al H1 vamos a darle... Como es el H1, vamos a darle un LineHeight del doble. Un LineHeight del doble que va a ser 80 píxeles. Y con eso debería alinearse. Pero hay un pequeñito problema. ¿Por qué todavía no se alinea? Porque tenemos un padding. Arriba hay un padding de un EM. Miren, vamos a usar el inspector. Y veremos que efectivamente hay un padding. ¿Ven esa franja verde alrededor, como un marco verde? Ese es el padding que está empujando todo el texto. Por lo tanto, aunque yo le pongo los saltos de línea correctos al H1 y a los elementos LI, ese padding me empuja al texto, entonces ya no se alinea. ¿Cómo hago para que se alinee? Tendrían que usar la propiedad acá. Background Position. Vamos a darle 0 en la horizontal para que no se mueva en la horizontal. Pero un EM en la vertical para que se empuje en la vertical. Un EM. Guardo. Y miren, qué bonito. Ya se alineó a la perfección. Ahora sí está perfectamente alineada mi hoja de papel. Y lo único que me quedaría es probar si realmente está alineada. Para eso vamos a añadir más elementos LI. LI, por ejemplo, otra tarea. Podría ser enviar factura a los proveedores. Por ejemplo, guardo. Y ahí está. Vamos a ver otro LI. LI, uno que sea un poquito más largo. Por ejemplo, editar el último video de trucos CSS y subirlo a YouTube. Este es un poquito más largo. Lo estoy haciendo al propósito para que tenga más de una línea y ver cómo queda. Guardo. Y queda muy, muy, muy bonito. Incluso, si nos ponemos un poco más técnicos, y quizás en otro video lo veamos, podemos hacer una pequeña app para tomar notas o para crear, para guardar tu lista de tareas y usar este truco CSS como front. Por ejemplo, con Angular se hace muy fácil una lista de tareas con un input y que se vayan cargando las tareas automáticamente en vez de estarlas escribiendo directamente en el JSON, en el HTML, como en este video. Pero eso será en otra ocasión. Espero que este truco CSS les haya gustado, que les sea útil. Te dejo como tarea a ti, para que vayas practicando, hacer una hoja cuadriculada. Es muy fácil. Es el mismo principio, pero aplicando dos degradados. El primer degradado horizontal, el segundo degradado vertical. Y luego, de igual manera, jugando con background position o con background size. Y también hay algunas hojas de papel que tienen una línea acá como un margen que podrías dibujarla también. Ya eso queda para ti, pues para que practiques. O podrías también hacer los circulitos, esos agujeros. Que se perforan en las hojas para ponerlas en folios, en folders. Ya bueno, eso te lo dejo como tarea para que practiques, para que te diviertas. Pero con la base que hemos dado en este video, creo que es suficiente. Entonces amigos, eso ha sido todo por este video, por el Trucos CSS número 18. Espero que esta serie les esté siendo útil. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de suscribirte a Escuela Digital, si es que todavía no lo has hecho. Abajo del video hay un botón que dice suscribirte. Hazle clic ahí y no te vas a perder ninguno de los nuevos videos que estamos subiendo diariamente. También abajo en la descripción del video están las cuentas de Escuela Digital en redes sociales, Facebook y Twitter para mantenernos en contacto y que puedas preguntarme tus dudas, tus consultas. También si tú dudas de negocios, quieres iniciar algún proyecto, quieres que te apoye en alguna etapa de tu proyecto o que realice un proyecto completo para ti, escríbeme a escueladigital.p slash contacto y por ahí conversamos sobre tus proyectos y vemos cómo podemos trabajar juntos. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Este fue un video de los trucos CSS y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!